Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Hoy vamos a empezar aquí en las bolsitas porque les quiero enseñar que algunas de ellas rebajaron. Esta semana se rebajará todo lo que es las bolsas, los accesorios de mujer que incluye lentes, cintos, todo lo que sea accesorio. Cosas para el cabello y cepillos. También se rebajará todo el centro de la tienda que viene siendo toda la ropa de mujer y de señorita, incluyendo los vestidos. Se alcanzó a rebajar poquito de las bolsas el día de hoy. Aquí está esta, que fue una de las que rebajó, de la marca Michael Kors. Es Toad Grande, ¿se acuerdan que se las había enseñado? Estaba en $120 dólares. Pues vean esa rebajó, no, 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 a $84 dólares ya. Parece que esta de aquí de atrás también rebajó, que es en verde olivo. Michael Kors. Esta estaba a $110 dólares y la tienen por solamente $77 dólares ya. Ahí está, mis amigas. Buenas, pero buenísimas las rebajas. Vean, están llegando más de esta salta, pero esta está en a precio regular. De las Grandotototas con su cadena. Así es la parte de arriba del strap. Estas salen en $37 dólares. Y parece que las he mirado también en negro sólido. Este modelo fue uno de los que rebajaron. Ahí está. Que ya también, ya la conocen, ya se los había enseñado. Igual, esta rebajó de $120 dólares a $84. Tan hermosas y tan grandes. Para las personas que les gustan los shorts grandísimos, esas están perfectas. Ok, como pueden ver, ya aquí está todo lo que está rebajado de ropa de mujer. Que empieza en el tamaño pequeño y corre hasta tamaños 2 a 3X, ¿ok? Vamos a empezar aquí en el 2X. Ni les dije el precio, ya me la pasé. Esta está solamente $2.99. El precio original de ella era de $4 dólares. Es de la marca Old Navy. En blanco, $7 dólares. Original esta era de $10. Vean, blusitas así. Y a medio precio ya está. En $4.50. Esta original de $9 dólares. Los bras o tops, estos para hacer ejercicio, eran de $15. Los tienen por solamente $10 dólares ya. Más blusitas en $7.50. Que es así. Y negra de la parte trasera. Esta floreadita en $7.50. Precio original estaba en $11. Este es el precio al que está ahorita. Y aquí está el precio que era original. $9 dólares. Original era de $12. $7 dólares. Esta era de $10. Esta se las enseñé el otro día y ya la tienen aquí rebajada. De $12 dólares a solamente $8.50. Esta es la marca Alfani. $6.50. Original era de $9. Es así la blusita. Beverly Hills Polo en $5 dólares. Original esta era de $7. Vean estas. Qué bonitas. Y están en solamente $7 dólares. Original eran de $10. $8.99. Original era de $12. $5 dólares. Esta era de $7 original. Vean qué bonita de ahí. Anne Klein. En solamente $6.50. Precio original de ella era de $13. $8.50 por esta. Es una blusita nada más. Pero creo que esta es tamaño pequeño. Karen Scott en $5.50. Es así. Y esta original era de $8. Ralph Lauren. Que estaban en $17 dólares. Vean. Solamente $7 mis amigas. Ya le dieron un rebajón o no. Y estas $2. Shoresitos en extra pequeño. Estos son de la marca Under Armour. Eran de $13. Los tienen por solamente $9. Son de esos súper cortitos. $8.50 por estos. Y la marca es Nike. También extra pequeños. No son nada de largos. Este es Anne Klein. En tamaño. Quiero decir extra pequeño. Y está por solamente $6.50. Vean. La cintura tiene elástico ahí. Y es así de la parte de abajo. Más chorecitos súper cortitos. En $10 dólares. Este original era de $15. Y es de la marca Hurley. $8.99 por este. Pero la marca. ¿Cuál será? Subletics. Y ya aquí está todo lo de tamaño chico. Estos están en solamente $9 dólares. Original eran de $13. RBX. En $7 dólares. Original estos eran de $15. Así que ya medio precio. De maternidad. Estos eran de $14. Los tienen por solamente $10 dólares. Oigan. Algo raro. Nunca me piden nada de maternidad. Oigan. Otro. Por $4.50. Estos original eran de $9. Son unos pantaloncitos así. Esto es la misma cosa. Aquí tienen otro. En $5 dólares. Estos original eran de $15. Estos son así de la parte de abajo. Para todas las embarazadas. Estos también. $7.50 original eran de $15. Para la panzotota. De la marca Calvin. Esta faldita. Que está en solamente $10. Original. Esta era de $15. Chorecitos Chamiho Figures. Que están en $9. Estos eran de $13. A ver. ¿Dónde tienen el nombrecito? Aquí lo tienen. Otros de la marca Tommy. Que están en $10 dólares. Estos eran original de $14. De la marca Calvin. En $8.50. Vean. Medio precio. Mis amigas. ¿Dónde van a encontrar ese rebajón? En unas. Otros Tommy. Que este era el precio. Que los venden en la tienda regular de Tommy. Que son de $40 dólares. Aquí los tienen por solamente $10. Vean. El precio anterior era de $15. Sí entienden, ¿no? Cuando les digo. Que era el precio anterior. Para que sepan cuánto se van a ahorrar. $11 dólares por estos. Y estaban en $13. Como Biker Shorts. En solamente $5. A medio precio ya. Y me encanta que tienen bolsitas. Los vestidos, mis amigas. No se alcanzaron a rebajar. Pero vean. Aquí tenemos muchísima blusa. De $11.99. Esta no es una blusa. Es como un chao para hacer ejercicio. Estaba a $17.00 original. Under Armour. Aquí tienen otro. Reebok. Este está a precio regular. Que es $13 dólares. $90 Degrees. Que va a estar súper barato. $4 dólares. Era de $8 anterior. De la marca Dida. $7.50 por la blusita. En tamaño grande. $9 dólares por esta. Sin manga. $10 dólares. Game Time es la marca. Aquí tienen una de la marca Calvin. Que está en $7.50. Esta creo que no tiene su loguito. Solamente aquí en la parte de abajo. Está el nombrecito. Toda gris. Fila en $8 dólares. Esta está en $8.50. La fila es esta. ¿Ok? Como que me fui muy rápido. Todas estas rebajaron en amarillo. Que son de la marca Tommy Hilfiger. Vean. $18 dólares original. La tienen por solamente $9. Y esta mis amigas. El precio de la tienda de Tommy. Estaba en $70 dólares. Así que hay mucha de esas. $7 dólares. De la marca Calvin. Sin manguita. Todas estas también. Noté que rebajaron. Que son de la marca Tommy Hilfiger. Original eran de $15. Las tienen por $7.50. ¿Cómo la ven? Uncline en $8.50. Está a medio precio ya. Toda negra. De esta marca en grande. $13 dólares. Esta original era de $18. $7.50. Otra Tommy en $10 dólares. Original esta era de $15. $8.50. Es así. En tamaño grande. De la marca Calvin. $9 dólares por esta. Bebé. En $5 dólares. Y aquí tienen otras de la marca Tommy. Están en rayadito. En solamente $9 dólares. Precio original de ella era de $13. Hay hasta dos de ellas. Esta está bonita. Me gustó el diseñito. Y la tela. Está en solamente $7 dólares. Era de $10 dólares. Original. La Daniels en Animal Print. En solamente $6 dólares. Tamaño grande. Vean esto. ¡Qué sexy! En solamente $8 dólares. Original era de $11. Así que ya saben cómo le hacemos aquí. Si están interesadas en comprar algo que está en rebaja. Nada más díganme. Búscame a lo que hay de tal marca. En tamaño pequeño. Y yo les busco. ¿Ok, amigas? Porque sería imposible mostrarles todo esto. Como pueden ver, vean. Está súper apretado. No hay forma de sacarlas. ¿Van? Esta Under Armour está bonita. Me gusta ese color café. Está en $7.50. Original era de $11. Es imposible. Hay muchísima rebaja. Creo que van a empezar a traer cositas nuevas. Porque usualmente cuando miramos así mucha rebaja es por eso. Aquí tienen esta. En tamaño pequeño. Que está en solamente $5.50. ¿Cómo ven? Están perfectos, mis amigas. Para guardarlas y dar un regalito. Puma Crop Top. Precio de ella. $7.50. Y estaba en $11. En tamaño extra grande. De la marca Tommy Hilfiger. Está este. Que es un short. Y está en solamente $7.00. Precio original de él era de $20.00. Mis amigas. Eso, como quien dice, está regalado. De la marca Tommy Hilfiger. A medio precio. Está en $10.00 solamente. Y $6.00 por este. Que estaba original a $12.00. So, los Bitcoin Hilfiger. wait a PO. Pa viera pasto. Diapesi homog practitioners. Yaaa, ya, ya. Que se puede aplausos. Que sale. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. vamos a mirar bolsitas a ver qué encontramos nuevo que empezamos aquí con esta picuda vean eso tiene su monedero y es de esta marca está en solamente 15 dólares correa es así súper amplia bien diferente y esta otra es de 13 dólares solamente pero qué marcas son igual mw esto sí la conocemos es una sting marín en esa cadena tan preciosa corre así hasta arriba y aquí tiene esto para que no lastime esto está en 25 dólares ya se los enseñe el otro día es de 22 dólares ahí tienen la negra como las que les enseñe que están al frente de la marca aldo aquí la tienen enviaron muchas de éstas en este color y es de 37 dólares esa es una pequeñita de cross party de la marca 10 que está en 30 dólares solamente un compartimento ahí está también pero creo que ya se los enseñe en otro color 38 dólares y ésta tiene un compartimento aquí al lado otro aquí y el cierre al centro vean de nine west en 23 dólares qué hermosura esto es en rosado de 30 dólares de mar en correa para hacerse crossbar y esta de la marca aldo tiene el nombrecito escrito en todos los corazones y salen 30 dólares solamente un compartimento aquí y es de 43 dólares pero creo que ya habíamos mirado a su hermana o alguien parecido muy parecido a ella ahí tienen otra están pesaditas esas bolsas aquí tienen esta de la marca 10 en blanco con café 43 dólares por esa cierra el centro y dos compartimentos a los lados cierra con un botón y la tienen así con las correas en café citó o cremita más y más bolsas vean estas qué bonitas con sus gs en grande sale en 43 dólares y tenemos esta otra aquí que sale también en 45 dólares creo que es la misma verdad si es la misma las gs están grandes estas ya las hemos mirado aquí vamos a moverlas para atrás para poderlas acomodar todas qué belleza ahí tienen una impremita salen 43 dólares estas son bastante grandes en zapatos de mujer estaba súper triste la cosa así que gané para los de hombre a ver si aquí hay algo que me sorprenda de la marca náutica están estos que son de solamente 14 dólares pero son tamaño grandote son tamaño 12 algo por ahí truena otros que se ven que están súper grandes donde también son de 35 dólares y son en tamaño 11 y medio se miran muy pero muy grandes para hacer 11 y medio creo que alguien le puso el número mal estos son de la marca vidas y no dice que son 11 y medio otros de la marca fila en 20 dólares en tamaño 13 están bonitos verdad creo que ya empezó a pitar más esa cosa 55 dólares en 11 y medio son de la marca nike y tiene su mojito son así todo alrededor muy bellos de la marca 10 30 dólares por estos son así de la parte trasera y estos son en tamaño 11 a ver sketchers 35 dólares en tamaño 11 no sé qué pasaría en mi cabeza pero ver los tamaños 11 muy pero muy grandotes estos son en 8 y medio y son de 37 dólares súper baratísimos aquí tienen unos de vestir en tamaño 11 y medio 30 dólares y son de la marca perry ellis todos pero todos negros levis en color gris 20 dólares chanclitas de la marca 10 en tamaño 10 y 10 y están mis amigas salen en 17 99 otros chanmys en tamaño 10 y medio salen en 37 vean estos pensé que eran de mujer pero no son de hombre en tamaño 7 y medio los tienen por 37 dólares y son así de la marca 10 todo blanco ayer les enseñé las citas así de hello kitty en marshall's vean aquí tienen estas en solamente 5 dólares están de buen tamaño en azul también las tienen y blanco qué bonita qué bonita está regresando pero fuerte mercancía de todos tipos 6 dólares por esta tazón o no más de disney está en rosadita me gusta el color 4 dólares esto también está muy bonita 4 dólares y cantan estas como tienen el interior y yourself sé tú mismo vía en inglés de esa vejita 4 dólares por eso y disculpen la música que siempre parece que no lo tienen a todo lo que da aquí en esta 6 dólares por ella no quieren de una taza aquí tienen estas que son de solamente 9 dólaritos y trae todas las tacitas viene todo el set completo ahí tienen esas y las tienen en flor y adito también vean la sección de comida como está llena de cosas ricas mis amigas muchas les platico esto porque muchas personas vienen aquí que viven en eeuu y compran todo esto que dicen que es muy bueno para cuando están haciendo dieta que tienen la chía sí que es chía en solamente 450 este tipo de hongo que dice chaga y viene en polvo esto es de 6 dólares reina de coco orgánica 42 a no está en 3 dólares tienen un poquito de todo dan moringa para sus licuados de la mañana y luego esta cosa que no sé qué es pero está verde así que me imagino que es para hacer dieta y hay una señora italiana con la que trabajo mis amigas que me dice que estos son italianos y están súper ricos que ella hace como panecillos con ella lo tienen así y las tienen con chispas de chocolate así estos salen en el bajo precio de 4 dólares flaxseed que también es otra de las cosas que compran aquí este salen 279 y hay veces que todo esto se encuentra también en oferta también rebaja azúcar de coco orgánica salen 4 ya saben ok para las que están a dieta una tía de mi esposo también venía aquí a hacer sus compras de algunas cosas porque parece que ella tenía diabetes y por eso mismo cuatro dólares por esta pasta por eso mismo venía aquí y hacía sus compras porque decía que aquí encontraba muchas cosas que son muy buenas y recomendadas por los doctores para cuidarse tres dolaritos por esta bueno mis amigas aquí les dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos hasta la próxima adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.